Música Con Aguímez junto a la cruz Venimos con terror Según tu ritmo, oh Jesús Andai con tu orador No basta, oh Dios Venimos con él Es salvador Y con el fuego Otra vez Aviva Viva no Señor Música 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 Juego otra vez abrimos el Señor. y 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